Mira, lo organiza una fundación que se llama Arte Viva, la cual tengo el honor de presidir en estos momentos. Esta fundación, bueno, se encarga de hace unos cuantos años de promover, de colaborar, de, bueno, de promocionar todo lo que es cultura. Especialmente la música, si bien también se hacen los ciclos de Arte Viva, que hay muestras de arte plástica, escultura, pero la música siempre es un poco lo principal nuestro. De hecho, nuestra fundación tiene una orquesta que se llama Jazz Ensemble Arte Viva. Bueno, y a raíz de todo esto acá, y para motivar a las personas que estudian música, para los jóvenes especialmente, venimos organizando festivales de jazz, esta ocasión va a ser el cuarto, bueno, con dos importantes nombres. La orquesta de jazz, la hija de jazz, y también un número que traemos de Buenos Aires, muy conocido en el ambiente, que no siempre viene al interior. Se llama Cuatro Vientos, es un show musical y humorístico, así que por eso, bueno, estamos un poquito promocionando porque es una buena oportunidad para disfrutar de una noche de buena música y espectáculo. Claro. Estábamos viendo que este grupo que viene de Buenos Aires tiene una suerte de tributo a Gilda. Sí, hacen un poco de todo, hacen temas, por ahí, temas, digamos, relacionados a algunas, con temas de sinfónica, de concertos, pero también hacen temas populares, como vos bien lo has dicho, de Gilda. Así que es para todos los gustos, hablando musicalmente. Qué bueno que se puedan hacer este tipo de expresiones. El jazz es una música exquisita, y cuando mezclamos ese tipo de arte de combinar los sonidos con algunas cuestiones populares, me imagino que es un combo absolutamente atractivo. Sí, sí, exactamente, porque si bien nuestra orquesta hace jazz, pero también hace otros temitas del género musical, pero este conjunto, este grupo, que son cuatro personas de Buenos Aires, hacen variar. Entonces, es una manera también que la ayuda a motivar, porque segura si solamente ya, por ahí tal vez, las personas que quieren estudiar música, che, pero a mí esto no me gusta, bueno. La idea es abrir, mostrar todas las opciones que hay, y también todo lo que se puede hacer con el instrumento a viento, porque a veces hay gente que cree que, bueno, yo toco un instrumento a viento, o voy a tocar una banda, o bueno, o en San Jerónimo puede hacer música así, o no. Hay un impresionante, se puede hacer de todo tipo de ritmo con el instrumento a viento, como van a apreciar en este espectáculo que van a dar el viernes estos muchachos. Claro. ¿Dónde se pueden reservar las entradas, Oscar, para el viernes? ¿Y qué costo tienen? Bueno, el costo de las anticipadas es de 580 pesos, se puede reservar a los teléfonos, bueno, tenemos la misma característica que San Carlos, 460-585, y celular 417-102. También en nuestro Facebook, Fundación Arte Viva, también pueden entrar y reservar. Y si no, bueno, esa noche en la portería se va a estar vendiendo un poquito más cara, en 200 pesos la entrada. También cabe informar que para las personas que son estudiantes de música, ya sean jóvenes o no tan jóvenes, la entrada para ellos va a ser de 100 pesos. Justamente la idea es promocionar a todas las personas que están estudiando, motivarlo, por eso también les facilitamos vendiendo la entrada a 100 pesos en lugar de 200, como va a estar en la portería. Claro. ¿Y cómo te imaginas la concurrencia, Oscar? Digo, porque es una apuesta brava la del ya, ¿no? Digo como género. Y sí, sobre todo, vos sabés muy bien, en los pueblos a veces toda la gente no está acostumbrada a tener este espectáculo, entonces por ahí no es fácil. Pero bueno, venimos creciendo. El año pasado en nuestro último festival tuvimos más de 300 personas. Aspiramos a tener ese número y más. Hacemos una sociedad italiana en este caso. que tenemos ahí un espacio para hasta 400 personas. También esa noche va a haberse visto en un feste para que quiera tomar algo, comer algo en la pausa, también va a poder contar con ese servicio. Claro. Qué atractivo todo, ¿no? Estoy pensando en la cantidad de San Carlinos, amantes de la música, que no siempre tienen festival de jazz acá a la vuelta de la esquina. Incluso hay que esperar que llegue el festival de jazz grande en Santa Fe, porque si no, está todo como apagado. Exacto, exacto. Por eso nos parecía muy bueno promocionar San Carlos, porque conocemos que es un lugar que también hay muchos músicos, como también lo estamos haciendo en Esperanza, Pilar, toda esta zona, que realmente hay buenos músicos, hay músicos que ya no están tocando, pero que siempre están enganchados con todo este tipo de ritmo. Y también para los jóvenes que están empezando o que tal vez no se han decidido aún. Bueno, el hecho de concurrir este tipo de espectáculo sirve para eso, para motivarlo, para que se enganchen en esto, que hay algo muy lindo de la música. Bueno, para los que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo sabemos muy bien que la música siempre está ahí alegrando el alma de las personas y también nos comunica, nos relaciona. Bueno, tiene un montón de cosas muy lindas que nos da la música. Seguro.